Hola, bienvenidos a PopCourt News. Mi nombre es Mariana y en el PopTen de esta semana hablaremos de actores que desafortunadamente murieron antes de terminar algún proyecto. Este video es hecho con mucho respeto hacia estas grandes estrellas que se nos adelantaron. Así que empecemos nuestro conteo. John Reeder murió en el 2003 a los 54 años en el set de A Simple Rules for Dating My Teenage Daughter en pleno rodaje de la segunda temporada. Cuando empezó a sentir un dolor muy profundo lo llevaron al hospital y ahí falleció por un desgarre en la horta. La producción tuvo una suspensión temporal y decidieron que continuarían con el show e incorporarían la muerte del personaje de Reeder con el episodio llamado Goodbye dedicado a su personaje. Por respeto, los cuatro episodios tras su muerte se grabaron sin público. La cancelaron en 2005 por falta de audiencia por lo que tan solo tuvo tres temporadas. Su última aparición en una película fue en Un Santa no tan santo en 2003 dedicado en su memoria. Brandon Lee era hijo del famoso Bruce Lee murió en 1993 a los 28 años al estar rodando una escena para la película El Cuervo donde su personaje debía recibir un disparo pero el arma utilizada sí contenía un pedazo de bala real que se había quedado atorada y por falta de tiempo y presupuesto nadie la revisó para asegurarse de que estuviera vacía. Ya que habían despedido al experto que se encargaba de esto, por lo tanto solo la llenaron con balas de fogueo, las que se utilizan para efectos especiales y entonces a la hora de rodar la escena, cuando dispararon el arma, la bala de fogueo salió con tanta fuerza que empujó la bala atascada y este fue directo al abdomen de Brandon. Al ver que no se levantaba, lo llevaron al hospital donde falleció esa misma tarde. El director decidió quemar el metraje de esa toma. Faltaban solo 8 días para terminar la filmación, así que para completar las escenas utilizaron un doble y efectos digitales. La película fue estrenada en el 94. Continuando con esta familia, Bruce Lee, la leyenda de las artes marciales, murió a los 32 años en 1973. Existen muchas leyendas alrededor de su muerte, pero la versión oficial que se maneja cuenta que empezó con un dolor de cabeza y para calmarlo tomó un analgésico. Se durmió para esperar que el dolor pasara, pero jamás volvió a despertar. La autopsia reveló que murió de un edema cerebral. Antes de morir estaba trabajando en Game of Death, donde solo llevaba un 10% de la película, por lo tanto quedó inconclusa. La estrenaron hasta 1978 con el poco material que tenían con Bruce y utilizaron dobles a los que les cubrían la cara con lentes y sombras, además de que no siguieron el guión original. Algo curioso y raro es que en la película su personaje se hace pasar por muerto. Esas escenas son del funeral real de Bruce Lee. Big Morrow murió en 1982 a los 53 años mientras rodaba una escena para la película Al Filo de la Realidad. Por lo tanto, su trágica muerte quedó registrada. Iba cargando a dos niños vietnamitas de 6 y 7 años, quienes fueron contratados ilegalmente mientras cruzaban un río. Cuando la pirotecnia hizo que el helicóptero perdiera el control y cayera encima de los tres, decapitando a Morrow, murieron instantáneamente. El director y parte de la producción fueron demandados por negligencia y trabajo infantil ilegal, pero al final los declararon inocentes. Después de esto se hicieron reformas laborales para proteger a los menores e implementaron regulaciones de seguridad en los estudios cinematográficos. La escena fue eliminada. Más tarde continuaron rodando la película y la estrenaron en 1983. Cody Monte, todos lo conocemos por la serie Glee, murió en el 2013 a los 31 años por una sobredosis de alcohol y heroína. Mientras estaba en un receso entre la cuarta y quinta temporada. Después de su sorpresiva muerte, pospusieron el estreno de la quinta temporada y les dedicaron un capítulo como tributo donde mostraron la muerte de su personaje Finn Hudson. Paul Walker murió en el 2013 a los 40 años en un horrible accidente automovilístico. Su última película fue Rápidos y Furiosos 7, que en ese momento tenían solo dos meses de producción, por lo tanto ni siquiera Universal Pictures sabía que iba a pasar. Después de varios meses, decidieron continuar con el rodaje, lo que lo llevó a estrenarse un año después de lo previsto. Tomaron las escenas que había hecho Walker antes de morir y sus hermanos Cody y Caleb realizaron las escenas que faltaban por grabar. Utilizaron una técnica para insertar su rostro en ellos y algunas de las conversaciones fueron abstraídas de películas anteriores de la saga. Al final de esta película le dedicaron un pequeño homenaje en su memoria. Cabe mencionar que es una de las más taquilleras de este 2015. Oliver Reed murió en 1999 a los 61 años en Malta, donde se rodaba la película Gladiador. Trabajaba de día y salía de noche a bares donde consumía grandes cantidades de alcohol. Su última noche bebió demasiado y tuvo un infarto que acabó con su vida. Sus escenas las completaron con dobles y técnicas CGI, que son las imágenes generadas por computadora. La película la estrenaron en el 2000. En febrero del 2014 encontraron muerto a Philip Seymour Hoffman. La causa fue una sobredosis al combinar drogas. Tenía 46 años. A la producción de Sin Sajo Parte 2 le quedaban 7 días de producción. Lionsgate declaró que su muerte no afectaría a la película, por lo que decidieron reescribir el guión y darle las líneas a otros actores antes de reemplazarlo o utilizar técnicas generadas por computadora. También dejó otros proyectos donde fungía como director en la película Ezequiel Moss y otro en el que sería el protagonista de la serie de televisión Happish, en la que ya había rodado el piloto. En este lo sustituyó Steve Hogan. Marilyn Monroe, la rubia icónica de Hollywood, murió a los 36 años en 1962. Su muerte sigue siendo un misterio, entre que si se suicidó o la asesinaron. Hay demasiadas teorías. Su cuerpo tenía moretones y cuando la encontraron llevaba entre 6 y 8 horas muerta. Su última película que nunca vio la luz fue Something's Got to Get. Mientras la rodaba, ella se mostró muy delicada de salud, además que faltaba mucho. Por ejemplo, cuando fue a cantarle Happy Birthday a John F. Kennedy. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Se ausentó 7 días del rodaje, por lo que la despidieron, aunque después la readmitieron. Pero desafortunadamente no terminó de rodarla. Hitler murió a los 28 años en el 2008. Fue encontrado en su departamento sin vida, la causa una sobredosis. Justo había terminado de rodar The Dark Knight, la que muchos consideran su mejor actuación. Esta película está ranqueada entre las mejores de todos los tiempos, haciéndolo acreedor de un Oscar que sus padres y hermana recibieron en su nombre. Pero la película que dejó inconclusa fue El imaginario del Dr. Parnassus, por lo que el director convocó a los amigos más cercanos de Ledger, como Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, para que interpretaran a su personaje en las escenas que faltaban, en la cual le rindieron un tributo y fue estrenada en 2009. Espero que el contenido les haya sido interesante. Si les gustó el video, denle like. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre en contacto. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo Popcorn.